La fábrica tánica Cuando se radica la fábrica tánica acá en Puerto Tirol, allá por 1904 se inicia el trabajo del tanino acá. Y bueno, conformándose toda la infraestructura propia de la empresa. Entonces en un salón que era hotel, era bar, funcionó el cine. Las tres cosas a la vez. Y bueno, el que estaba encargado de la proyección de películas era un tío mío, Ernesto Encinas. Bueno, corrieron muchos años con la proyección de películas hasta que se separó de ese servicio e instaló un propio cine. Ya terraza, a cielo abierto diríamos. Y bueno, ahí empezó a funcionar con el mismo nombre que estaba allá, que era el cine Tirol. Y llegó el momento que en Tirol teníamos tres salas de cine, funcionando los tres a la vez. En la inundación del año 66, un personal de la empresa, Don Roque Recalde, tuvo la... sacando elementos del sótano, porque se estaba llenando de agua. Entonces él rescata eso y que no le agarre el agua. Pasaron los años y bueno, me dice, yo tengo una película, y lo rescaté así, así, la inundación. Y bueno, pude ver la película y con gran sorpresa, es la película de Tirol, filmada en el año 1922 y muestra el Tirol de esa época, la iglesia, la cancha de fútbol, la actividad social, los bailes, una cosa muy importante. Pero también entre eso está toda la industria forestal del norte santafesino. Hay una que es muda, totalmente muda, la de la industria forestal. Y la otra película, que es de la industria forestal, que se llama El quebracho y el cuero, esa es con sonido. Esa fue filmada en el año 56, más o menos. Muestra la elaboración, cuando viene el obraje, los cachapés. Conocen lo que es el cachapé, lo que es la alza prima, cómo se lo cargan con los huelles arriba de los vagones del tren. Cuando entran, va la serrinera. Es una proyección muy buena, muy completa, y la película está intacta, está nueva. Pero es un rescate, que si no hubiera sido por este hombre que tuvo la genial idea de sacar eso, se iba a perder un material valiosísimo. Y bueno, él sabía que yo andaba en esto, que andaba con el tema de las películas. En cualquier momento me voy, me llama, decía él, me llama el Barbudo, dejo en tus manos de pocito, y me entregó todas las películas, y ahí están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!